Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado Y verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Culiacán hasta Barranquilla Y de Guanatos hasta Nueva York Apenas lleguemos, busquemos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo En línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sams Tranquila, querida Paulina Solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón De Veracruz hasta Curaçao Y de Cancún hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Échale, échale pa' adelante ¡Regeos! Ya quiero salir de esta bicicleta A salir a rupear sin pensar en la puereta Y comprarte un vestido de Oscar de la Reneta Tranquila que viene mi primer millón Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción De Culiacán hasta Barranquilla, de Santanita hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Gracias por ver el video